Activistas por los derechos de gays y lesbianas de todo el mundo se manifiestan contra el gobierno ruso en vísperas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Desde Londres, su mensaje es claro. Instamos a las empresas patrocinadoras olímpicas a que levanten su voz contra la ley anti-gay en Rusia y en contra de la escalada de la violencia homofóbica. El acoso que sufren los homosexuales en la Rusia de Putin denuncian es incompatible con los valores olímpicos. Creo que es terrible tratar a los seres humanos de esa manera solo por su sexualidad. En París, a las puertas de uno de los establecimientos de la cadena de comida rápida y hasta en Rusia, miles de personas piden a Putin que ponga fin a sus leyes discriminatorias. Putin ha llegado a decir que los gays son bienvenidos siempre que no molesten a nuestros niños. Son varios los líderes mundiales que no estarán en Sochi mañana.